Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde entenderás todo lo que pasa en un toque. Hoy tenemos un programón, te vamos a mostrar un video y te vamos a contar información que tenemos sobre la estafa del año, la estafa de Luis Caputo, el Messi de las finanzas, así lo llamaron al ex ministro de finanzas, ex presidente del Banco Central y te vamos a mostrar cómo ganó plata, millones de dólares, la JP Morgan con la corrida cambiaria, te lo vamos a mostrar ahora mismo en Altadata Investiga. Altadata Investiga Tenemos a la periodista que reveló este dato, Carla Pelliza del Destape, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas, Julio? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Tenemos un video, pero contanos cómo es la trama para lograr esto, para lograr este dinero que ganó el JP Morgan a través de Luis Caputo. Bueno, hay que retrotraerse un poco a lo que fue la corrida cambiaria de abril y mayo de este año, una corrida que llevó el dólar de 20 a 25 pesos y la JP Morgan tuvo información privilegiada con Caputo para ganar plata. Claro, o sea, fue, a ver, no hablamos de la corrida cambiaria la última, donde el dólar superó los 40 pesos, sino hablamos de la corrida cambiaria de abril y mayo, donde el dólar estaba a 20 pesos y pasó rápidamente a 25, una corrida cambiaria ahí, donde, bueno, el dólar trepó antes de lo que fue después mucho peor todavía, que es lo que estamos sufriendo un poco ahora. Ahora, recién el dólar está un poco estable, 36, 37, pero superó en su momento el 42. Esto que te vamos a mostrar, porque el video no te lo vamos a mostrar ahora, te lo vamos a mostrar en un ratito, porque también hay una denuncia de un diputado, te vamos a contar todo. Pero mirá lo que decía Maxi Montenegro, digo, no estamos hablando de un periodista, no estamos hablando de Roberto Navarro, digo, estamos hablando de Maxi Montenegro. Ya te estaba empezando a adelantar esto, mirá. Se lo ven en las pantallas, operar. ¿Qué banco? El JP Morgan. ¿De dónde viene Toto Caputo? De JP Morgan. ¿De dónde viene Alfonso Prat-Gay? De JP Morgan. Bueno, ¿dónde hicieron un seminario en los últimos días? Y por eso vos le preguntaste... JP Morgan. Sí, si Alfonso Prat-Gay no había dicho en ese seminario... ¿En Salta fue? En Salta, en ese seminario ultra privado, en la casa del JP Morgan, si Alfonso Prat-Gay no había dicho que iban al default, y eso generó la locura en el gabinete y todos apuntaron a Alfonso Prat-Gay. Y el JP Morgan, si Alfonso Prat-Gay no había dicho que iban al default. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a ver, es clave esto que ocurrió porque cuando nosotros perdíamos plata, con la devaluación de nuestra moneda, había algunos que estaban ganando millones, los amigotes del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían algunos vínculos, algunos nexos privilegiados. Si nos volvemos para esos meses, para marzo, para abril, para mayo, Luis Caputo, quien es el centro de este informe, era ministro de Hacienda, de Finanzas en aquel entonces. Todavía no era titular del Banco Central. Bien. Es una persona que está muy vinculada al mercado financiero y tenía, obviamente, información privilegiada. Es un hombre de la JP Morgan, incluso. Él trabajó en la JP Morgan y está vinculado con Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de la JP Morgan Argentina. Con él se reunió en medio de esa corrida cambiaria y una estima que ahí le dio esa información privilegiada por la cual el titular de la JP Morgan podía saber que iba a haber una devaluación del peso. ¿Qué pasó? Compraron dólar barato a 20 pesos, lo venden a 25, ganan millones. El tema es que había muchos rumores de todo esto, pero no estaba la confirmación. Nosotros, ¿qué pasó? Por eso, conseguimos el video en el cual el presidente de la JP Morgan Argentina le dice, le agradece a Luis Caputo por todas sus tareas respecto a la corrida cambiaria y reconoce que hubo reuniones entre ellos en medio de toda esa corrida, lo cual le da información privilegiada para ganar millones. ¿Cuánto se supone que ganó la JP Morgan? Mirá, hay una denuncia que la hizo el diputado Taylade, que lo que plantea es que se armó entre Caputo y Sturzeneider, que en aquel entonces era titular del Banco Central, toda una maniobra para favorecer la fuga de capitales por unos 10.000 millones de dólares. solo en esos meses, entre abril y entre mayo de este año. Esa fuga era de dólares que provenían de la deuda y que se iban solo en especulación financiera. Parte de eso, la mayor parte de eso era para la JP Morgan. Estamos hablando de entre 1.200 y 1.500 millones. Estamos hablando de una barbaridad de plata, como vos decías, en la primera corrida. No en la que llegó a los 40 pesos, sino en esta primera corrida. Es muchísima, muchísima plata. El tema es que ahora sí se cuenta con la confirmación de esa información, de esas reuniones donde habría información privilegiada. Exactamente. Bueno, lo escuchaste recién. 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares que ya no están en el país, que se fueron, que se fugaron. La tuya, la tuya, la mía, la de Carla, la de todos. 10.000 millones de dólares que se fueron, que se fugaron por esta información privilegiada. A ver, había rumores, se rumoreaba, que el presidente de la JP Morgan Argentina, como decías, ya se había reunido con Caputo. Pero no se terminaba de confirmar. Faltaba una pieza para armar este rompecabezas de lo que fue la primera corrida cambiaria. Y todavía nos falta saber qué pasó en la segunda corrida cambiaria. Pero en la primera ya tenemos el rompecabezas armado. Lo que vamos a mostrar ahora es a Rodolfo Teljade, el diputado que ya realizó una denuncia por esto, y el video al que accedió Carla Pelliza, que lo publicamos en el estapeweb.com, que te muestra cómo Facundo Gómez Minugín, el titular de la JP Morgan Argentina, confirma que se reunió con Luis Caputo, Toto Caputo, de quien habría obtenido información privilegiada para lograr esta corrida a cambiar. Estos 5 pesos, o sea, de 20 a 25, para ganar 10.000 millones de dólares. Mirá. En el mes de junio pasado denuncié penalmente en la justicia federal a Luis Caputo, en ese momento ministro de finanzas, y a Federico Tuzzenegger, en ese momento presidente del Banco Central, por la corrida cambiaria que ocurrió entre fines de abril y principios de mayo, que significó que JP Morgan se llevara de nuestras reservas 1.200 millones de dólares pagando 20 pesos del dólar, dos días después el dólar trepó a 25. Denuncié un fraude al Estado y el uso de información privilegiada por parte del JP Morgan. El fiscal Polichita, un soldado del macrismo, la desestimó a la denuncia diciendo que solamente era una mera crítica política y que no era una cuestión judicial. Van a ver ahora un video en donde, pocos días después de esa corrida, mediados de mayo, en el marco de una jornada que se llevó a cabo en la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que se llamó Argentina, un país sustentable, el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, le dice a Luis Caputo, le reconoce lo que había hecho en ese momento, en esa corrida, y reconoce haber llevado a cabo unas reuniones en donde se trató el tema. El ministro no necesita ningún tipo de introducción, pero quiero agregar una cosa. Fue el artífice, y me consta por haber participado en algunas reuniones, que logró detener las turbulencias cambiarias de las últimas semanas. Con lo cual, la verdad que muy agradecido y muchas gracias como ciudadano. Claramente esta cuestión es una prueba irrefutable de que JP Morgan tuvo información privilegiada, manejó esos datos que no tenía nadie, que eso le significó una ganancia exorbitante. Voy a pedir la reapertura de la investigación penal, voy a aportar no solamente el video, sino también el registro de audiencias del ministro Caputo en ese momento, donde no aparece ninguna audiencia con Gómez Minujín, el presidente de JP Morgan. Es decir, que no solamente pasaron información privilegiada, sino que le ocultaron a todos los argentinos las audiencias que estaba llevando adelante Caputo. Bueno, datos claves de esto que nos dice Taylade. En primer lugar, la denuncia ya estuvo hecha, Taylade la había hecho ya a mediados de este año, por, bueno, tráfico de influencias e informaciones. El tema es que fue desestimado por el fiscal Policita, porque había sido en base a declaraciones e investigaciones periodísticas, pero sin ningún documento como el que tenemos ahora y estamos presentando acá en el destape. El fiscal Policita lo desestimó, dijo que era simplemente una cuestión de crítica a la política económica de Cambiemos, por lo tanto no le dio lugar. Ahora, ¿qué pasa? La denuncia se reflota porque está el testimonio, de esta reunión que efectivamente existió. Por eso es que se va a reflotar. Pero además, decir que los vínculos entre Caputo y Minugina, titular de la JP Morgan, más allá de que Caputo haya trabajado en la JP Morgan, vienen de hace ya mucho tiempo, hace por lo menos 16 años, fundaron una fundación justamente que se llama Cruzada Argentina, que se supone que está vinculada a cuestiones de caridad, pero son todas personas que pertenecen a la JP Morgan, que pertenecen a organismos financieros, todas las personas que están vinculadas a la especulación. Así que es una relación ya de muchos años, son amigos y se pasaron informaciones. Bien, bueno, estamos escuchando los nexos. Para repasar, Caputo trabajó para la JP Morgan entre 1994 y 1998, después pasó lo que es el Deutsche Bank, que fue presidente hasta antes de asumir como ministro de Macri. Pero mirá esta perla, porque esta fue la advertencia de Minujín, el titular del JP Morgan argentino. Mirá lo que decía en septiembre de 2017. Entrevista con Clarín exclusiva. Para el JP Morgan, si Macri no avanza con las reformas, el mercado se lo va a facturar. 15 de septiembre de 2017. Casi un año después, se lo facturaron. Ahí está. Esta fue la factura que le pasó el JP Morgan argentino. El JP Morgan argentino, sí, bien decimos. Le agradecemos muchísimo por esta investigación a Carla Pelliza del Destape. Nosotros vamos a la política del día. Bueno, atención, cerró la fábrica Paquetá de Chivilcoy. Hoy hay 650 despidos. Era el lugar que más empleo le daba a toda esa localidad bonaerense. Una noticia muy triste que sucedió hoy. Mirá lo que pasaba. Pues esto es una empresa de Brasil que vino en 2006. Pero mirá lo que pasaba cuando no estábamos incluidos en el mundo. Aparentemente, ¿no? Nos decían que estábamos fuera del mundo, caídos del mundo. La empresa de calzado brasileña Paquetá se instalará en Chivilcoy. Estamos hablando de una empresa que se instaló acá. Mirá, el 24 de febrero de 2016 trabaja, hace zapatillas para Adidas, la empresa Paquetá. Mirá, se instaló acá en el país en 2006 cuando estábamos caídos del mapa, estábamos fuera del mundo cuando nos decían que no. Y mirá ahora, ayer, ¿eh? Ahora que estamos adentro del mundo, ahora que pertenecemos, fabrica para Adidas y dejó a 650 empleados en la calle. Es el pueblo natal de Héctor Manieto, Chivilcoy. Así que un momento muy duro. Nos da su testimonio a una concejal que está allá. Estamos hablando de Coti Alonso. Escuchamos el testimonio. Estamos atravesando una situación muy crítica en la ciudad de Chivilcoy a partir de la comunicación en el día de ayer de la empresa Paquetá de que el día 31 de diciembre cerrará sus puertas. Paquetá es la empresa más grande de Chivilcoy y quedarán 650 personas sin trabajo. La verdad que en términos numéricos es un escándalo porque estamos hablando de un aumento de un día para el otro del 24% en el número de desocupados. El índice de desocupación salta del 8,8 al 10,9 sin escalas. Y lo que quizás parece algo frío en términos de número, estamos hablando de 650 familias que van a dejar de consumir en Chivilcoy. Paquetá aportaba 13 millones de pesos al mes en sueldos. Son 170 millones de pesos al año que van a dejar de consumirse en el plano local. Vamos a dejar de tener ese dinero en los comercios, en el mercado del barrio, en el kiosco, en la peluquería, en una salida. Y esto va a impactar en toda la comunidad de Chivilcoy. Por eso decimos que esto es una verdadera tragedia desde lo económico y desde lo social. Esto es producto, y hay que decirlo, de las políticas del Gobierno Nacional, quien responsablemente ha abierto las importaciones y la posterior caída abrupta del consumo. Lo que pedimos es que sean responsables, que den la cara y que tomen las medidas que sean necesarias para poder volver a generar puestos de trabajo en esta ciudad y en el resto del país. Recordá darle like al video, le das click a la manito con el pulgar arriba. Así, cuanto más like tenemos, más se difunde este video, esta alta data de todos los días, de lunes a viernes. Escribilo desde qué ciudad nos estás mirando. Sabemos que nos ven desde todo el país y también desde otros países, así que así al final del programa te leemos y leemos de donde estamos escribiendo. Bueno, salimos a la calle, salimos a preguntar a la gente, a ver un poquito el termómetro. Salió el mejor cronista que tenemos, Mr. Danfi. Mirá. Hay que razonar en este país. La gente ha dejado de razonar. No le exijamos que en un año, en dos años, arregle el país. Desde que asumió Macri el país, ¿está mejor o peor? Eso se ha hecho que en 70 años no lo ha hecho nadie para el pueblo, ¿me entiendes? El metrobús. El metrobús y eso para que la gente espere cuando llueve y no se llueva. ¿Cuál de estas frases no dijo Macri en la última semana? ¿Gallardo es un culón? Fui al peluquero y me hizo un retoque. O sea, hay que reactivar la industria. Hay que reactivar la industria. No depende del presidente. Depende de que cada uno de nosotros sepamos dónde estamos ubicados. Y él está haciendo un buen papel. Está haciendo el papel que puede. ¿Cuáles de estas frases dijo Macri en la última semana? Hay que elevar el salario mínimo, hay que recomponer la industria. Gallardo es un culón. Hay que recomponer la industria. Ayer se conocieron los datos de la industria que cayó. Trabajo en una pyme y sí, se nota el consumo ha decaído bastante y sobre todo ha aumentado mucho los costos de producción. Hay que cambiar todo, todo hay que cambiar, hay que hacer una limpieza. ¿Empezando por...? Empezando por él. No tenemos industria, tenemos que importar cosas, entonces nos resulta más caro. ¿Y se esperaba esto del macrismo? No, no, no me lo esperaba, pero lo seguiré votando, ¿eh? Y ahora... ¿Cuál es el buen camino si la industria cae y no hay ningún indicador económico positivo? La verdad que dice, porque son verdades, yo estoy contenta con el voto al 2019. Pensé que cuesta un poco llegar a fin de mes. Cuesta, pensé... Y ahora vamos a alguien que conocemos todos. Escuchalo, Pepe Rosenblatt. No descubro nada si digo que muchas veces el cine y la televisión nos dan lecciones que nos sirven para la vida. Me voy a sacar los anteojos, esto que poco sé. En The Walking Dead, por ejemplo, muchas personas que quizás no se llevarían bien en una situación ordinaria, se ponen de acuerdo para que no los coman los zombies. En El Señor de los Anillos, Frodo y Sam necesitan del Gollum para destruir el anillo. Y después todas las especies, enanos, elfos, troscos, orcos, en fin, se juntan para destruir a Sauron. En Space Jam, el gato y el canario, Tweety y Silvestre, juegan en el mismo equipo para derrotar a los extraterrestres. O Rocky y Apolo, por ejemplo, que se cagan a trompadas en la 1 y en la 2, y en la 3 se juntan y entrenan juntos para destruir a Mr. T. Un poco más cercano, en El Marginal, los Borges y la Sub-21 se unen en la segunda temporada para destruir al sapo Quiroga, pese a que no se quieren. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos tenemos que juntar con personas que no nos gustan en pos de conseguir un objetivo. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Darín cree que lo necesita Gastón Pols y al final de Nueva Reina Gastón Pols lo caga. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Gracias Pepe, querido. Bueno, hoy el día estuvo cargado de información, vamos con 3 al toque. La noticia número 3. Esto lo lees en el destapeweb.com. El mal momento al aire de la reta cuando le preguntaron por la represión en el Congreso. Bien. A dos semanas de la fero represión que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba del presupuesto 2019, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue invitado al programa No Somos Nadie por Radio Metro y no pasó un buen momento. Defendió al accionario policial y afirmó que no hubo ni un civil herido en ese marco cuando en verdad hubo personas baleadas. No es solo la imputación de lesiones la que se le hace a los detenidos que después son liberados y que... Porque es imposible probar que esa piedra que sale de la mano del tipo, de la mujer... Tampoco les pueden probar resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad, te he probado... A ver, en algunos lugares tenés cámaras, en otros no. Entonces es la palabra del policía, pero digo, hubo una situación, para mirarlo al revés, hubo una situación de altísima violencia alrededor del Congreso. Con mucha gente tirando piedras y agrediendo, la policía garantizó que el Congreso siga funcionando y por otro lado, no tenés un civil herido en toda la situación. A ver, la tentación que queda es que los detenidos no tienen nada que ver... No, 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 no es cierto, no es que no tienen nada que ver. Lo que es imposible probar es que esa persona que tiró la piedra es justo la que lastimó al policía. Pero vos decís que los periodistas detenidos también tiraron piedras, por ejemplo. Bueno, yo no digo que sí, yo no digo quién tiró piedras o no, yo digo que la policía, ante una situación de altísima violencia, de mucha gente agrediendo a la policía, que me cuesta ver que, no sé si no lo vieron o no lo... Sí, 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 también se ve policía tirando piedras. No, policía tirando piedras no, perdóname. La noticia número 2. Massa reveló el motivo por el cual se cortó la relación con Macri, el dirigente, con un detalle desconocido hasta el momento sobre el quiebre de la relación con el gobierno. ¿A qué le está enojado? Bueno, pero una cosa es que no le guste escuchar las críticas. Eso, en general, pasa mucho. ¿Por qué le dicen ventajita en el gobierno? Porque el presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no, cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo. Y nosotros dijimos que no. ¿Solo por eso? Y yo creo que desde ahí se enojó mucho. La noticia número 1. Lipovetsky sobre los audios de Roma. Es grave y debe ser investigado. El diputado de Cambiemos habló sobre las escandalosas comunicaciones de su compañero de banca que reveló el destape. Escuché una grabación de una declaración que le hacen, no sé, en una reunión privada, que accede que alguien lo grabó. Y bueno, grave, por supuesto. Y seguramente, en caso de que se determine algún delito, tendrá que ser investigado por la justicia. Por supuesto que estas cosas no deben ocurrir. Y si encima, no sé, la verdad que no me consta, pero si es un bloqueamiento con los jueces, con más razón. Pero más allá de eso, claramente la justicia tiene que, si se comprueba el delito, tiene que investigar. Tiene que avanzar. Como en cualquier caso, ¿no? Me parece que en Argentina el delito tiene que ser investigado. Y si es condenado, si se comprueba que cometió el delito, tiene que ser condenado. Esto es decir, no hay punida para nadie. Bueno, vamos a lanzar una nueva sección en alta data que se llama persianas bajas. Lo hacemos con nuestros usuarios de WhatsApp, entre ustedes y nosotros. Lo hacemos, el teléfono es 1523402423. A través de WhatsApp nos mandás un video o fotos. La cuestión es mostrar un poco cómo estaban esos locales que ahora cerraron. El antes y el después. Hoy me preguntaban, bueno, pero ¿cómo hago para encontrar el antes? Me dicen, yo ahora veo, o sea, estoy en un lugar donde está cerrado este local, este restaurante donde iba todos los días y ahora cerró. ¿Cómo encuentro el antes? Entrás a Google Maps, que hizo su recorrido por todo el país hace algunos años, ya dos o tres años. Y ahí vas a ver que hay imágenes dentro de Google Maps sobre los locales que estaban abiertos. Mirá, te voy a mostrar un ejemplo de lo que me pasó hoy. Te lo muestro yo y fíjate, mirá. Bueno, mirá, te muestro un ejemplo de persianas bajas. Un restaurante, un bar, que estuvo abierto hasta hace dos o tres meses. Y mirá ahora. Estuvo abierto por varios años y cerró. Cerró por la crisis. Lo puso en alquiler todo cerrado, vemos diarios. Esto es persianas bajas. Así afectó a comercios, a pymes, a la industria nacional este gobierno. Ahí está, ahí estamos viendo. No, este es el ejemplo de persianas bajas, la nueva sección de alta data, para que nos mandes videos, fotos y testimonios de algún restaurante de un bar. Esto era un bar, era un bar, un restaurante que le vendía a la gente al mediodía, a la noche abría. Pero cerró. Así que, si pasas en tu barrio, en cualquier barrio del país, en cualquier provincia de tu zona, donde veas un local que haya cerrado en estos meses, en estos últimos tiempos, con la llegada del macrismo y que antes estaba. Puedes ser una empresa, una industria, un restaurante, un almacén, un local, un local que estaba en la calle y ahora está así, con persianas bajas. Entonces, mandanos a WhatsApp, 1523402423 y lo pasamos en alta data, dale. Bueno, así que ya sabés, si te animás a filmarte, si no nos mandás una foto del antes y el ahora, como estaba antes de Macri y después de Macri, después del torbellino Macri que destruyó todo. Sea un restaurante, un almacén, el almacén del barrio, no sé, aquella empresa donde pasabas todos los días y se la veía funcionando, ahora dice cerrado. Bueno, cualquier ejemplo, ya estamos recibiendo un montón de videos y fotos y demás en WhatsApp. Pero bueno, para seguir, así ya la semana que viene lanzamos esta nueva sección. Y atención, mañana sorteamos la remera de alta data. Se va la segunda remera de alta data. Atención a la consigna de mañana, el lunes hacemos el sorteo, pero mañana lanzamos la consigna ya para regalar la segunda remera de alta data. Así que si querés que sea tuya, mañana mirate alta data que vamos a dar la consigna y el lunes la sorteamos. Así que quedate ahí. La consigna del día de hoy es ¿Dónde está Toto Caputo? ¿Dónde creés que está? ¿Lo estamos buscando? ¿Cuál es el paradero de Toto Caputo? El otro día nos preguntamos por Marcos Peña, donde estaba, finalmente apareció. Así que ahora te preguntamos ¿Dónde está? ¿Dónde creés que está Luis Caputo? Queremos dar con su paradero, así que lo estamos buscando. Comentá, te estamos leyendo. Y vamos a ver la consigna del día de ayer sobre el programa que tuvimos ayer. Es ¿Qué harías con el bono de 5 mil pesos? Hubo un debate largo. Ahí estamos viendo. José Antonio Feola dice ¿Compraría vaselina porque este gobierno nos está rompiendo? Bueno. Tania Arzuaga dice ¿De comprar? Comprar nada. Lo que tengo es para estirar el mes en gasto de la casa. Una triste realidad. Luis Reales dice ¿Hoy en día no nos dura ni una semana 5 mil pesos en la Argentina de Macri? Bueno, la CGT... A ver. ¿Me suscribo al destape? Dice Yamil. Bien, ahí, mirá. Gracias, che. Juana Surduy dice ¿Gracias por hacer realidad mi propuesta de personas bajas? Bueno, muchas gracias. Leandro T dice ¿Pagar la luz y el gas cuenta? Claro, sí. Es que 5 mil pesos, ayer lo decíamos, son 130 dólares. Luz, agua, aparte de las expensas, he echado 5 mil pesos. Estamos la misma. Unas cajas navideñas, dice Wilson. Bueno, unas ginebritas para patos. Bueno, bueno. Un arma para... No, bueno. ¿Pagar la nafta? Bueno, me voy de mochilero a Bolivia. Bueno, la verdad que está por ahí dice, ¿no? Al país de Evo Morales. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Hubo respuestas muy ocurrientes, respuestas muy tristes, respuestas muy reales. La verdad que fue una... Pero bueno, este es el bono que quiere entregar el gobierno a la CGT. No está ni confirmado todavía. Los empresarios no quieren dar un peso. Dicen que no tienen plata. Pero bueno, así sigue todo. Recordá darle like al video. Veo que me están escribiendo. Me escriben de todos lados. Visan Isidro por ahí. Córdoba Capital. Se están quejando de los trolls. Ya que hay alguno. Entra cada tanto. Nada, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le dejan mensajes. Los saludan a Massa también. Bueno. Bueno, desde San Isidro, Córdoba, Misiones. ¿Qué más? A ver. Desde Merlo. Mirá, Merlo. Desde Entre Ríos. Mataderos. Mirá, Mataderos. Roca. Río Negro. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad por lo que están comentando. Junín, muchísimas gracias a todos los que están comentando. Nos vemos como siempre de lunes a viernes, todos los días de 19.30 de la tarde. Recordá que mañana sorteamos la remera de Alta Data. No te pierdas el programa de mañana y nos estamos viendo. Qué lugar para quedarse todo el día, ¿no? Lástima que cuando termine rápidamente me van a llevar de vuelta a Helicóptero y a La Rosada. Pero disfruten por mí unas horas más este lugar maravilloso. Sigamos rompiendo el cerco informativo juntos. Suscríbete al canal de YouTube del Destape y además dale click a la campanita así te notificamos cuando arrancan los programas.